Música En perspectiva hablaremos sobre el testamento Conoceremos que es la plastinación en salud En voces conoceremos la opinión de los jóvenes acerca de la familia Los avances tecnológicos en vida trendy Y en deportes hablaremos sobre la equitación Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Alma Mater Mi nombre es Marifer y me encuentro con mi compañera Mariana Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Fer Mira, te cuento que en esta ocasión en perspectiva Vamos a hablar de un tema muy interesante para todas las familias Que es el testamento Vamos a verlo Música El testamento es un instrumento legal en el que se establece la voluntad del legítimo propietario Para que varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su muerte Estos serán los legítimos herederos de su bien Te tienes que acercar a un notario Que es el indicado para hacer un testamento Bueno, tienes que tener muy en mente qué es lo que quieres hacer con tus bienes Si quieres dejar en particular algunos bienes O quieres hacer un testamento muy general en cuanto a todos tus bienes y derechos Mira, hay tres Tres que son los más conocidos Sin embargo, hay uno que es el que hacemos el notario Que es el testamento público abierto Existe también el público cerrado Que no es común No lo hacemos Y el testamento hológrafo El testamento público abierto es el que vienes y haces ante un notario público Hoy en día el hacer un testamento es un procedimiento rápido Y los requisitos son muy sencillos de cumplir Generalmente no se requieren de testigos Basta que el testado muestre una identificación oficial Hablando de bienes pueden ser bienes inmuebles O derechos personales O reales que son los bienes inmuebles Incluso puedes disponer de la tutoría de tus hijos Hacer una cita con tu notario de confianza Eso es lo primero Tener una identificación vigente Tener claro quién va a ser tu albacea El albacea es simplemente quien dirige la orquesta Una vez que estás disponiendo de tus bienes También si hay menores de edad Tener muy claro quién es el indicado para que cuide de sus menores y de sus bienes Una vez que tú ya hiciste tu testamento y dispusiste de esos bienes Este va a causar vigencia una vez que mueras No en vida, tú en vida puedes seguir haciendo otro y otro testamento Entonces a eso va esta pregunta ¿Qué sucede cuando hay más de uno? Bueno, se sigue un juicio testamentario en este caso Cuando hay un testamento Y el último es el que tendrá la validez Y es el que validará el juez como legítimo para ejecutarlo Y para adjudicarlo en este caso a los herederos o legatarios Bueno, el fideicomiso en materia patrimonial O de bienes heredables La persona puede disponer Que una vez que él fallezca se constituya un fideicomiso con sus bienes Para que sirve mucho y nosotros lo aconsejamos cuando hay menores de edad Los menores de edad El fiduciario en este caso sería una institución del sistema financiero bancario Y él sería quien administraría los fondos del testador Para estar proveyendo a aquel menor de edad Ya sea para estudios, vacaciones o alimentos en general Esa es una forma de disponer Hay los fideicomisos patrimoniales Pero eso se ven directamente en una institución bancaria No en un testamento Puede testar quien tiene la capacidad de obrar Y la ley no se lo prohíbe Siempre que se pretenda hacer un testamento Designará el notario a médicos Y no le otorgará sino cuando estos correspondan de su capacidad Debiendo dar fe a su dictamen en el testamento Que se suscribirán los facultarios además de sus testigos Cuando una persona muere sin dejar testamento Se dice que ha fallecido avintestado o intestada Bueno, en caso de que no haya testamento Se tendrá que regir por una sucesión legítima o intestamentaria Que hay que acudir al juez Diciendo que se abra la sucesión de aquella persona En donde se agoten todos los recursos Que es publicación de dictos Donde todas las personas que se crean con derecho a la herencia Acudan a ese llamado Y tenga una sentencia definitiva En donde se dirte en favor de quienes son los legítimos herederos Pues sí recomendarles al auditorio que se acerquen a su notario A hacer su testamento Es mucho más rápido concluir con una sucesión testamentaria Que con una sucesión intestamentaria Hablando de sucesiones testamentarias Podemos terminarlo en 3-4 meses Y de sucesiones intestamentarias entre 6 y 1 año Entonces sí que se acerquen No es automático No quiere decir que porque ya hagas tu testamento Ya está todo arreglado En los dos casos hay que seguir un juicio Pero uno es mucho más corto que el otro En la sección de voces Conoceremos lo que opinan los estudiantes Sobre las costumbres en la familia Vamos a verlo Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la sección voces Y el día de hoy vamos a hablar Acerca de qué significa la familia para los alumnos Acompáñenos ¿Qué significa para ti la familia? Pues es el núcleo, la matriz De donde se definen todos los valores Y la persona O sea, es como lo importante De lo que puedes llegar a ser Porque si no tienes una familia Ni buenas bases Puedes ser una persona mala O a veces hasta delincuente ¿Sigues alguna tradición Para convivir con tu familia? Pues no tanto una tradición Sino como una costumbre Que todos los domingos En las mañanas Tenemos que estar junto a la familia Desayunamos y hablamos de Lo que nos pasó en la semana Y todo para seguir así como La convivencia y la unión Que no haya No sé Que se rompan los lazos Y haya después conflictos Y no haya La comunicación que debe de haber En una familia Pues es lo más importante ¿No? Como la base de toda persona Donde adquirimos nuestros valores Y costumbres ¿Tú tienes alguna costumbre O tradición con tu familia? Pues no mucho Porque pues como no vivo con ellos Pues no Pues no tengo mucha comunicación Con mi familia ¿Para ti qué significa la familia? No tengo un significado Pero es todo para mí No hay nada más Es lo más importante ¿Tú tienes alguna costumbre Con tu familia? ¿Una tradición? Pues es de ley Cenar todos los días juntos O hacer una comida el día juntos Para platicar del día Cómo nos ha ido Decir cosas que nos molestan No sé Para convivir Pues para mí Es importante Porque pues Ahí es donde fomentan los valores Y pues la educación Y lo que somos ¿Tú tienes alguna costumbre Con tu familia? ¿Alguna tradición? Pues sí Ahorita ya no estoy viviendo Con ellos Soy viviendo en Manzanillo Pero siempre Todas las noches Desde que estoy chiquita Este Mi papá nos daba Una vueltita Nos sacaba a pasear Y ya regresábamos a dormir Si no salíamos a pasear No dormíamos Bueno La familia Son los miembros De un conjunto Que tienen algo relacionado contigo Y son muy importantes Porque en ellos Te fomentan los valores El amor Y te dan confianza ¿Tú tienes alguna tradición Con tu familia? Pues bueno Cada año de la FIL Como es mi cumpleaños Me compran un libro A mis papás Y también a toda la familia Entonces Como al final de diciembre Cambiamos los libros Y ya vemos Que nos gustó del libro Pues es lo que más amo Y pues son las personas Que me enseñaron Y me guiaron A estar estudiando aquí Este Pienso que Son muy importantes En mi vida Y me enseñaron Como la educación Los valores Y todo eso Ok ¿Tú tienes alguna costumbre Alguna tradición Con tu familia? Pues Los fines de semana Siempre salimos Vamos al cine A comer Y acostumbramos Los domingos Siempre A ir a la playa Bueno Cuando podemos Para ti ¿Qué significa la familia? Pues la familia Realmente no la podría Definir así como algo Porque Pues son muchas cosas ¿No? Amor Unidad Cariño Pero Si tuviera que definirlo Como algo Sería como Lo mejor Que puede existir Y que puede tener Una persona Oye Y cuéntame ¿Tienes alguna costumbre Alguna tradición Con tu familia? Pues muchas ¿Verdad? Porque Pues convivo Todos los días Con ella Entonces Este Yo creo que Una de las más importantes Sería pues Los días festivos Como Navidad Y Año Nuevo Que nos juntamos Todos Y pues es una familia Bastante grande Mi mamá tiene 15 hermanos Y mi papá Tiene otros 4 o 5 Entonces Pues se juntan todos Y es súper bonito Estar unidos Para mí la familia Es la base fundamental Pues de todo Porque de ahí Vienen los valores Este Lo que vas a hacer de grande Lo aprendes en la familia No sé Todo lo que Tus necesidades Surgen de ahí Ellos Te llenan de amor Te dan educación Y pues Siento que Es básico Para formar Una vida decente Y un futuro Prometedor Ok Gracias Cuéntame ¿Qué costumbres Y tradiciones Tienes tú En tu familia? Bueno pues La principal tradición Es la charrería En mi familia Desde Tres generaciones atrás Somos charros Es una de las cosas De las que más me siento Orgulloso De De haber heredado De mi familia Este No sé Juntarnos todos los domingos A comer Estar en familia Ver películas Es lo más Lo más común En nuestra familia Bueno amigos Ya vimos lo importante Que es la familia Para cada quien Y lo principal Es la convivencia Y la unión Esta es su sección Voces Yo soy Maite Parra Y seguimos en Alma Mater No se vayan Porque regresando Tenemos un tema Muy interesante En la sección De salud Y en nuestra sección De salud Tenemos un tema Muy interesante Sobre una nueva técnica En la medicina Llamada plastinación Si claro Fer Porque de esta manera Vamos a poder Apreciar el cuerpo humano En todo su esplendor Vamos a verlo Vamos a verlo La plastinación es un proceso En donde un cuerpo humano O un órgano Es reemplazado Por una resina Por un polímero Se retira todo lo que es El líquido La grasa Y para poderlo exhibir En la posición que uno desee En primer lugar Hacer una disección Muy fina Artística Y esta disección Va a poder reflejarse En la forma pedagógica Que tenemos Con la enseñanza De los alumnos Donde pueden ver Todas las estructuras Muy, muy, muy Bien definidas Y finalmente Poderlo exhibir En alguna biblioteca En el mismo anfiteatro Para que los alumnos Tengan una capacidad Muy increíble Pues de ver Esta forma Llega el cuerpo Primeramente Se retira todo lo que es La piel Si, la grasa Hasta que se llega Músculo Una vez el músculo Se empiezan a A localizar estructuras Como son músculos Nervios Arterias Venas Órganos Glándulas Etcétera Se disecciona todo Una vez diseccionado Todo el cadáver Se sumerge en acetona Caliente y fría Para deshidratarlo Y quitar excesos de grasa Posterior a eso Se sumerge en una tina Con un polímero Que es la resina Que va a reemplazar Todo el agua Si, como está deshidratado Por la acetona Va a llenar Todos estos espacios Y una vez con el polímero Se posiciona como uno quiere Con un montón de alambritos Si, con cordeles Si, y este Se envuelve en una burbuja Se pone un gas Para irlo solidificando Con ayuda de luz ultravioleta Y finalmente Ya cuando está todo solidificado Se retiran hilos Y ya queda totalmente Solidificado, duro Digamos el cuerpo Una vez que ya está solidificado La única cosa no es ponerlo En la luz directa Si, puede durar décadas El cuerpo Si, la única cosa es A lo mejor el polvito Del lugar donde esté Con una pistola de aire Con un aire comprimido Quitar todo el polvito Pero Ya una vez solidificado Como se reemplaza el líquido Ya no se va a echar a perder Digamos Si Al ver este tipo De cuerpos plastinados Si Donde no es Un cuerpo Digamos Tratado Ni con formol Si Y en un ambiente Muy Muy bonito Entonces eso genera Si Que las personas Se concienticen De cómo está el cuerpo Conformado Y segundo Cuál es la prevención Que puedo hacer yo Para poder generar Salud en mi cuerpo Y aparte Poderlo reflejar Como Alumnos de medicina A los pacientes A los que van a estar tratando Poder generar Esa conciencia Mira esto es lo que está pasando Y lógico Es un instrumento Extraordinario Siempre he dicho Que la anatomía Es una base fundamental De la medicina Si Si uno sabe Cómo está Si Lógico Todas las demás cosas Todas las demás especialidades Van a tener un fundamento Y una base sólida Actualmente Este Hay universidades En México Que han abrazado Este proceso Si Como exhibición En el DF Y en Monterrey Han hecho Este tipo de exhibición Pero la autónoma Se caracteriza Por ser una universidad Que ha traído El proceso De plastinación A sus instalaciones A sus anfiteatros Y para Desarrollarlo Con los alumnos No nada más Una exhibición Sino como parte Del proceso Si Académico De la universidad Es pionera ¿Por qué? Porque ha Fuera de una mera exhibición De cuerpos Que es extraordinario Pero lo ha puesto Como parte Del currículum De los alumnos Pueden rotar Por los anfiteatros Que pueden ser Parte de este proceso Que ellos mismos Pueden diseccionar Bajo una supervisión Si Pueden interactuar Con los órganos Entonces todo esto Lógico Posicionar A la universidad Como una Una institución Pionera en México Con respecto De este De este estilo Muy único De disección Yo creo que en México Estamos en una En un momento En donde La innovación Es la palabra Que sigue La innovación Cambiar Formas Romper Algunos Estatus Quodos Precisamente Para ir más allá ¿Sí? Yo siempre he dicho Que la mejor medicina Es la preventiva Más que la curativa Si podemos generar Una medicina En donde la gente Conoce previamente Cuáles son las complicaciones De una enfermedad Desde una diabetes Una hipertensión Un cáncer Y poder prevenirlo Haciendo uso De este estilo Muy único Pedagógico Entonces yo creo que Tenemos un avance Muy grande Y yo felicito A la universidad autónoma Por subirse ¿No? De esta manera Este proceso De De disección Complastinación Que va más allá De una simple exhibición Es profundizar En el cuerpo humano Ver al ser humano Como una Como un ser integral ¿Sí? Donde cuerpo Mente Espíritu Están interactuando Continuamente Y eso es algo Que me encanta De transmitir A los alumnos ¿Sí? Que no había nada más Un paciente Que no había nada más Una enfermedad Que van un señor Una señora Con un nombre El cual está Con un padecimiento Esa parte humana Esa parte De contacto Entre un paciente Y un alumno Un doctor Y un alumno ¿Sí? Un paciente Y un médico Etcétera Es vital Yo creo que este procedimiento Hace precisamente Esa Esa característica Vamos a una breve pausa Y volvemos Como cada semana Vamos a ver Los avances tecnológicos En Vida Trendy Hola Bienvenidos nuevamente A su sección Vida Trendy Mi nombre es Licia Alvarado Y hoy me encuentro Con mi compañera Aranza ¿Cómo estás? Muy bien Y muy feliz De estar aquí En esta sección Vida Trendy Y bueno Cuéntanos acerca De los nuevos inventos Tecnológicos Que nos traes hoy Y bueno Te cuento que ya crearon El primer paraguas Con manos libres Y así puedes utilizarlo Cuando vayas en bici O en moto Y llega la lluvia No te mojas Oye Está súper padre Y súper práctico Para toda esa gente Que quiere salir a la escuela A su trabajo Y ya no se tiene que mojar Y bueno Yo te platico acerca De esta gorra con despertador ¿No te pasa que no traes reloj O no traes celular Y vas en un camión O en un carro? Pues simplemente Te quieres dormir Pero no sabes Cómo levantarte Pues nada más Le pones a la hora Que quieres que te despierte Y ya Te pones tu gorra Y te va a despertar En cualquier momento ¿Qué te parece? Me parece genial Sobre todo para todos Los que se quedan dormidos Es una idea fantástica Tener el despertador En tu gorra Sí Y bueno Ahorita que comentas Lo de la gorra Te cuento que un francés Ya creó el método Para desinfectar las gorras Los cascos Los sombreros Para prevenir infecciones Y enfermedades Y bueno Yo te platico acerca De este enfriador De comida Nada más se coloca En la cuchara O en el tenedor Y al momento Que vas a introducir La comida en tu boca Este la va a enfriar Sin necesidad De que la estés soplando O sin necesidad De que estés Como tratando De sentir Si está caliente Está súper práctico Claro Sobre todo Para las comidas calientes Como las sopas Sí Bueno Yo te quiero contar Que un alemán Ya muestra su invento Que es como andar En patines Pero sobre tus mismos zapatos Esto es unas ruedas Que puedes intercambiar Con diferentes pares De zapatos que tengas Y puedes andar Como en patines Oye Está súper práctico Para toda esa gente Que quiere estar en su casa Pues se quita las ruedas Y si quiere salir De que tiene prisa O ir al trabajo O a la escuela Pues se pone las ruedas Y bueno Yo te platico acerca De este invento Que es una estufa cavernícola Esto está súper ecológico Y aparte Súper económico Porque no necesita gas Entonces nada más Prendes la leña Le pones un cerillo Y ya está prendida Aparte Esta se puede utilizar En casa O se puede utilizar En un picnic Y está padrísima Bueno además Esto nos ayuda Al medio ambiente Está padrísimo Y bueno Yo te quiero contar De un nuevo invento Que crearon Para examinar los aviones Este se maneja Como un escáner Y así puedes asegurar Si lo que hay dentro Es seguro o no Oye Está súper inteligente Este invento Además de que Toda esa gente Pues va a viajar Con muchísima más seguridad Con todo esto De la delincuencia Y así Y bueno pues Ya se acabó El tiempo De nuestra sección Fue un gusto Haber estado contigo Lizy No y gracias Por compartirme Tus inventos Igualmente Y bueno Sigan con nosotros En Alma Mater ¿Qué tenemos En nuestra sección De deportes Mariana? El día de hoy Tenemos un deporte Muy elegante Que es la equitación Vamos a conocer Todas las reglas Y todo sobre él ¿Qué te parece Si vamos a verlo? Vamos Hola ¿Qué tal amigos? Nos encontramos En Unípico Donde conoceremos Un poquito más Sobre lo que es De equitación Acompáñenos A verlo Si buscáramos Las raíces De equitación Tendríamos A los principales Conquistadores En la historia Del mundo La equitación Surgió Probablemente Por la necesidad De salvar obstáculos Tanto en cacerías Como en la guerra Sin embargo No fue Sino hasta Finales del siglo XIX Cuando se introdujeron Clases de saltos En algunas exhibiciones Secuestres La primera escuela De equitación Fue fundada Por el conde Fiasci En el año De 1539 En la ciudad Italiana De Ferrara En los últimos 15 años O 20 20 años Si ha Crecido De manera Sustancial Cada vez Es más la gente Que lo practica Cada vez Gente joven Entra a practicar Este deporte A partir de los 6 años Ya el jinete Puede Sostenerse Bien arriba Del caballo Yo creo que Menores a esa edad Cuesta un poquito De más trabajo Para los niños Y la edad Promedio Para iniciar Es los 6 años El jinete Debe guiar A su caballo Dentro de un recorrido En el que se hayan Distribuidos Una serie de obstáculos Cada uno de ellos Con características Diferentes Caballo y jinete Deben saltar Estos correctamente Es un beneficio General Para todo el cuerpo Porque trabajan La mayoría De los músculos El jinete Al venir a practicarlo Se va muy descansado Física Y mentalmente Porque A la vez Es como una terapia Para todo el cuerpo La verdad Me encanta Al final El entrenamiento Y todo En las competencias Cuando ganas Sientes Bueno Increíble Por todo el esfuerzo Que has logrado Con tu caballo Y con todo Todas las derrotas Ganar es Wow Sobrepeso Si es Algo que va Un poquito En contra Del mismo jinete Si convendría Estar un poco Más ligero De preferencia El jinete Debe tener La habilidad Para manejar Al caballo Para saltar Sobre vallas Zanjas Muros Y otros obstáculos Naturales Con los que Se puede encontrar El jinete Se comunica Con el caballo Por medio De las ayudas Que les llamamos Así de esta manera Que son Las ayudas De la pierna El asiento La mano Y la voz Cuando un jinete Inicia De cero O sea De no haber montado Nunca en su vida Si requiere Al menos Seis meses De estar practicándolo Para poder iniciar En la prueba Más baja Que es la de 75 centímetros Las reglas Más importantes Que se tienen Que tomar en cuenta Pues a la hora De ya tomar parte En un concurso En un evento Pues es presentarse Bien vestido Con el uniforme Completo Primeramente Segundo Guardar Cierta disciplina Durante el evento No Ofensas Al curado A los jueces Son de las reglas Más importantes De ahí se derivan Muchas más Que son ya Al andar Participando en la prueba Cada Modalidad Tiene sus reglas De acuerdo a como Se va a calificar La prueba El equipo consta De pantalones De montar Especiales Bota Es tu bota alta Para participar Te exigen Tu saco Que es la casaca El tocado La corbata Para los hombres El cuello Para las mujeres Eso sería Lo mínimo Requerido Para poder Tomar parte En un evento La equitación Es un buen deporte Pero hay que tener Tiempo y dedicación Para dominar A los caballos Y la limpieza Pues creo que Es un deporte Muy completo Por la interacción Del jinete Con el caballo Le ayuda Le ayuda al jinete A aprender A controlar Sus impulsos A aprender A controlar Su carácter Por eso Se me hace Un deporte Muy completo Hacemos a la vez Una invitación A todo el Público En general Hay clases Para cualquier edad Hasta para adultos Nunca es tarde Para empezar A los adultos Igual les sirve De terapia No es necesario Que quieran Aprender a saltar No necesariamente Tienen que saltar Pueden venir A practicar Su deporte Bueno hemos llegado Al final de nuestro Programa Alma Mater Fue un gusto Compartir esta media hora Contigo Mariana Igualmente Fer Y bueno no se pierdan La próxima semana Que tenemos información Muy interesante Para todos ustedes Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.